Cerca de las 20 horas de este jueves, un grupo de personas avistó un cuerpo flotando en las aguas del río Maule. Tras varios intentos, lograron interceptar el cadáver y percatarse de que se trataba de un varón. Esta persona usaba balba y tratamos de sacarlo del agua con un amigo y no pudimos porque el agua era muy fuerte y se nos escapó. Y así después lo seguimos el cuerpo hacia abajo, vinimos y lo ganamos acá en el puente, porque habían unas niñas que lo habían visto también y nos juntamos todos y empezamos a mirarlos, estaba atajado en esa correntada donde se aprecia que está ahora. Luego de varios minutos, funcionarios de carabineros y voluntarios de bomberos de Maule lograron rescatar el cuerpo del oxiso. Minutos más tarde se supo que se trataba de un funcionario que se desempeñaba en el departamento de aseo y ornato de la municipalidad de Maule. Me refiero a don Rigoberto Ibarra, quien padezcanse. Allí lamentablemente perdió la vida en las inmediaciones del río Maule. Por lo tanto, nosotros como municipio estamos apoyando a la familia. De hecho, se han realizado todos los procedimientos de rigor para ayudar en todo lo que se necesite, especialmente en el servicio fúnebre. Desde esta tribuna, a través del Honorable Consejo Municipal de Maule y también de sus compañeros de trabajo, las condolencias respectivas para toda su familia ante tan sensible pérdida de uno de nuestros trabajadores. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Flagrancia, ordenó que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Talca tomara las diligencias para establecer las causas de su fallecimiento. Hay una hipótesis. Se costaba celebrando, al parecer, el matrimonio y después concurrió al río y ahí, al parecer, se le había producido un paro cardiorrespiratorio y eso produjo que las aguas se lo llevaran. El examen de un policial dice claramente que no hay intervención de terceras personas. El deceso de este hombre de 48 años provocó un hondo pesar en toda la comunidad de Maule. Era un conocido funcionario. Su cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legal para la autopsia que permitirá establecer con claridad la causa de su muerte, mientras que la familia espera realizar su sepultación dentro de las próximas horas. Gracias. 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 Gracias.